Muy buenas tardes, noches, gente, ¿cómo estamos? Nos encontramos en el día 144 viviendo en Suiza. Estamos a puntito de cumplir los cinco meses ya viviendo aquí, ¿vale? Y la buena noticia de hoy, chicos y chicas, es que, bueno, tras haber hecho una prueba de unas 12 horas prácticamente, me han contratado. Bueno, me han contratado en este trabajo del que os llevo hablando los últimos días, que tenía que hacer una prueba, que era un trabajo importante, buenas condiciones laborales, buenos horarios, dos días libres a la semana, en fin, contrato fijo, indefinido, jornada completa... Un poco lo que cualquier persona como yo, que realmente no tiene una carrera o no tiene unos estudios clasificados, ¿vale? Es un poco lo que cualquier persona querría en este país, ¿vale? Cualquier persona que quiera vivir aquí y vivir más o menos bien y tener una estabilidad. Entonces, pues, después de cinco meses lo he conseguido, habrá gente que lo consiga nada más llegar, habrá gente que tarde dos meses, habrá gente que tarde un año... Depende todo de muchos factores, de lo que te muevas, del idioma, de la suerte también, muchas veces es estar en el lugar adecuado, en el momento en el que necesitan a alguien, los contactos que tengas, si conoces a mucha gente o si ya tienes amigos o familiares aquí que te pueden enchufar en algún sitio, porque el boca a boca, oye, funciona muy bien aquí, te pueden coger y... Si tienes a una amiga o a una prima trabajando en un sitio, en una fábrica, por ejemplo, pues esa persona puede decirle al jefe, oye, tengo una prima o una amiga que es muy buena, es muy fiable, trabaja muy bien y tal. Si necesitáis a alguien, la puedo llamar para que venga y conseguir el trabajo así. Hay muchas formas de conseguir un trabajo, ¿vale? Hay trabajos a media jornada, a 10%, a 100%, jornada completa... Hay muchos tipos de trabajo, algunos están mejor pagados, otros peores... En fin, el mundo laboral. No es una cosa de Suiza, es una cosa... Prácticamente en cualquier país de Europa las cosas funcionan así. Entonces, bueno, pues... Me ha costado 5 meses y ya estaría. En principio, ya a partir de aquí, la cosa tiene que ir a mejor, a bastante mejor. Con este sueldo que voy a coger, que voy a ganar, pues imagino que me será más fácil, dentro de no mucho, pues irme yo solo a una casa de alquiler, a un pisito, a una casita, lo que sea, y estar allí ya tranquilo, poder traer a mis animales en cuanto pueda, ya sea de una manera o de otra. Pero por lo menos tendré capacidad, tendré capacidad de acción, de hacer cosas, porque hay muchas cosas que no las hago porque me falta dinero. Entonces, claro, yo ahora mismo estoy viviendo aquí para empezar porque no tengo un montón de dinero. Y si yo ganase mucho más dinero, yo no estaría en esta habitación. A lo mejor estaría grabando en una habitación, pero en una casa en la que vivo yo solo y tengo otras dos habitaciones para los invitados, para mis animales, lo que sea. Pero no estaría aquí. Entonces, bueno, esto es una etapa y en principio ahora, pues dentro de unos pocos días va a empezar la siguiente que es Jules viviendo en Suiza con trabajo estable. A partir de aquí, pues ya veremos cómo va avanzando la cosa. Ya os iré contando. Yo voy a seguir haciendo mi videoblog. Que yo ahora mismo haya conseguido un trabajo bajo nada completa y con un contrato indefinido, no significa que vaya, que ya se acabe aquí la aventura. No, porque todavía tienen que pasar cosas. Todavía tengo que hacer muchas cosas. Me tengo que intentar mudar de aquí, tengo que traer a mis animales, tengo muchas cosas también en curso, en fin, que no es solo... Vamos, yo sé que hay gente que lo que quiere y lo que busca es eso, tener un trabajo estable y el resto de la semana no hacer nada más que estar con su familia, descansar y ya está. Pero yo quiero algo más. Yo no me voy a conformar solo con esto. Voy a intentar hacer algo más. Voy a seguir metiéndole caña a este canal de YouTube o a los podcasts, a mis redes sociales en general. Tengo otras cosas también, tengo otros proyectos en marcha que están ahí. Ya os iré hablando de ellos, aunque ya os he hablado alguna vez de ellos. No sé cuál saldrá adelante primero, pero tengo un par de cosillas también. Luego también está el tema de la música, que ya sabéis que a mí me gusta la música. de vez en cuando escribí alguna canción. De hecho, escribí y canté una canción que hicimos un videoclip en YouTube. Tenéis por ahí el videoclip de esa canción que hice y que la interpreté yo mismo. Y bueno, es verdad que me gusta la música. Probablemente, es casi seguro que no viviré de ello, pero es una cosa que me gusta hacer. Entonces, pues a lo mejor de aquí a unos cuantos meses a lo mejor tengo bastante dinero como para irme otra vez a un estudio y grabarme otra cancioncita y de vez en cuando ir sacando algún tema porque es una cosa que me gusta. Es un hobby, pero es un hobby que no quiero odiar, que no quiero que me frustre, que no quiero intentar ganarme la vida con ello ni hacerme rico ni nada. Si ocurre porque todo puede ocurrir en la vida, todo, lo bueno y lo malo, pues ya vendrá. Pero no voy a ir buscando ser la nueva estrella del pop. No. Voy a hacer lo que me apetezca, cuando me apetezca y si me apetece. Y ya está. Y si no, no lo haré. Entonces, bueno, el día. Voy a hablaros un poquito del día, ¿vale? Vengo sin dormir. Eso para empezar. O sea, me ha ido de empalmada el trabajo. Me ha ido de empalmada. ¿Por qué? Porque hasta las 2, 3 de la mañana yo estaba con los ojos así porque no podía dormir, porque estaba nervioso, ansioso, porque sabía que al día siguiente tenía que hacer la prueba y que tenía que hacerlo bien, tenía que salir todo perfecto. En fin, a todo el mundo le ha pasado. Cuando tienes algo importante al día siguiente, normalmente o duermes poco o no duermes. Yo cada vez que tengo que coger un vuelo, no duermo o duermo muy poco. Si el vuelo es muy temprano, normalmente no duermo porque me pone nervioso coger un avión y tener que ir una hora o dos horas antes y hacer el check-in y buscar la terminal y buscar la puerta y me cambian el horario y me cambian la puerta y no sé qué y no sé cuánto. Me pone nervioso el simple hecho de ir a coger un avión y la posibilidad de perderlo. Entonces, muchas veces no duermo. No sé, soy así, soy así. Si me dices que es coger un tren o un autobús, me da igual porque es una cosa como más sencilla. Pero coger un avión es como... Normalmente cuando yo cojo un avión es para algo importante. Yo no cojo un avión para irme un fin de semana a dar una vuelta. No, yo cada vez que cojo un avión es por algo importante. Voy a hacer un viaje súper guapo con mi familia, voy a ir a un sitio importante de no sé qué. La última vez que hice un viaje en avión para ir a Alemania, la primera vez fue porque tenía que hacer un... porque iba a hacer un curso de artes marciales allí. Me iba a pasar una semana en Alemania practicando artes marciales. Nada más que eso. Ni turismo ni hostias. De casa a la escuela de Kung Fu y de la escuela de Kung Fu a casa y así durante siete días. Obviamente esas cosas para mí son importantes. No es cualquier tontería, no es irme yo qué sé, un fin de semana y de vacaciones a cualquier sitio con algún amigo. No. Normalmente para mí es importante y me pone nervioso pues eso, los aeropuertos que son un poquito complicados. Quizás me pienso que son complicados porque no he cogido muchos aviones a lo largo de mi vida. Habré cogido uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, no sé, siete, ocho, unos ocho aviones. A lo mejor que habrá gente que no habrá cogido ninguno en su vida pero yo qué sé. Igual es eso, la falta de costumbre. Cuando coges el tren la primera vez o la segunda también estás un poco en plan ¿dónde estoy? ¿dónde están las cosas? Los andenes, los mapas, ¿dónde está? Pero luego ya te lo sabes y sales solo, ¿no? Digo yo. Pasamos a otra cosa, guerra. Estoy un poquito en guerra. Antes de llegar al trabajo os voy a hablar un poquito de guerra, ¿vale? ¿Qué guerra? Pues la guerra que se está montando aquí en casa es una guerra silenciosa, ¿vale? Os cuento esto antes de ir al trabajo porque ha tenido lugar antes de ir al trabajo, ¿vale? Mientras yo he estado por aquí toda la noche dando vueltas, viendo series en francés, viendo alguna peli y preparándome mentalmente para lo que se me venía hoy, pues ha habido un momento que he dicho voy a ir abajo a lo que viene siendo mi mueblecito donde yo guardo mis cosas como mi despensa, cada uno tiene la suya y voy a coger una bolsa de una especie de gusanitos que venden aquí que en España yo no lo he visto que son como unos gusanitos hechos con cacahuete, entonces tienen como sabor a cacahuete y están buenos, a mí me gustan, son como gusanitos, tienen la misma forma, son gusanitos pero están hechos de cacahuete, ¿vale? En fin, no tienen más y pues he dicho vale, como normalmente tardamos unas dos horas en hacer la digestión y son aproximadamente casi las cuatro y yo entro a trabajar a las seis y media voy a empezar a comer ahora y así luego cuando llegue allí ya habré hecho bien la digestión, ya no me sentiré lleno y podré trabajar bien y demás, ¿vale? Hasta ese punto soy organizado y planifico las cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué he hecho? Pues he ido abajo, he ido a mi despensa y he ido a coger mi bolsita de gusanitos que yo sabía que estaba ahí. ¿Qué ha pasado? Que he abierto la puerta y la bolsita de gusanitos no estaba, había desaparecido. Así que ahora, aparte de gente que no limpia, de gente que sacaba el rollo de papel higiénico y lo deja ahí y no lo cambia y se va y no piensa en el que va a venir después, gente que se deja las luces encendidas a pesar de que les avisas y dejas carteles de que apaguen las luces antes de irse, gente que son un puto desastre y que además de vez en cuando me dejan mierda en mi estantería del frigorífico también, mierda suya o mierda que es suya y que es para tirar rollo como el otro día unas fresas podridas la dejaron en mi balda del frigorífico no sé por qué, pues además de todo eso ahora tenemos gente que roba comida. Entonces, claro, yo puedo pensar como muchas estrategias, o sea, lo normal sería cagarse en los muertos de todos ellos y por el grupo decirles que me habéis robado la comida, no sé qué, el que me la haya robado, ya puede decirlo, no sé qué, no lo van a decir porque la persona que roba a tus espaldas es un cobarde, no se atreve a hacerlo delante tuya, obviamente, porque sabe que si delante tuya te coge una cosa que es tuya y no suya, tú como mínimo, como mínimo, le vas a decir qué coño estás haciendo, eso como mínimo, ¿vale? Y yo no haría eso, yo no haría como mínimo, yo haría algo un poco más, si pillo a alguien cogiendo algo que no es suyo, cogiendo algo mío que no es suyo. Entonces, como yo sé que esa persona no va a dar la cara y que además si me quejo y digo que me habéis robado la comida y tal, la persona que me la haya robado se va a regocijar porque no va a decir nada, se va a hacer la loca y o va a decir yo no he sido o va a decir nada, pues directamente he optado por una estrategia más sutil y lo que he hecho ha sido llevarme la cafetera a mi habitación. Sí, sí, he dejado a toda la casa sin la posibilidad de hacerse un café. ¿Por qué? Porque la cafetera es mía. Claro, la cafetera es mía. Yo la traje de España, todo el mundo la usa, nadie la vacía, siempre me la encuentro llena de cápsulas, nadie la limpia, la gente solo sabe coger y coger y coger. Aprovechan y ya está. Utilizan todo lo que esté a su disposición, nunca dan las gracias, en fin, la gente es así. Salvo una persona que alguna vez me ha traído cápsulas y todo porque sabe que yo comparto la máquina con todo el mundo. Los demás son gente egoísta que nada más que va a lo suyo y solo sabe coger y coger y coger, nunca dan nada. ¿Vale? Entonces, como que todas estas cositas que han pasado últimamente, pues ya he llegado a mi tope y he dicho, bueno, pues ya está. No me apetece entrar en guerra directa con nadie, no me apetece gritar a nadie, no me apetece discutir con nadie porque yo mi energía me gusta guardarla para mí y para cosas buenas. Entonces, lo que he hecho ha sido directamente coger la cafetera con su adaptador con su adaptador de enchufe español a enchufe suizo, creo que es el mismo enchufe en Francia también, enchufe español, francés a enchufe suizo y me he llevado los dos a la habitación y aquí tengo mi cafetera con mi enchufe y ya está. ¿Que me podía haber llevado solo la cafetera? Porque tengo aquí donde enchufar mi cafetera, sí, pero resulta que llevaba unos pocos días alguien, no sé quién, aunque creo saber quién es, cogiéndome el adaptador, el adaptador que lleva ahí como cinco meses desde que llegué prácticamente y todo el mundo va allí y lo único que hacen es encender la cafetera y ponerlo y este tío, este tío lo que hace es coger el adaptador, desenchufar mi cafetera, quitarle el adaptador, ponérselo a su maquinita y utilizar su maquinita y luego ¿qué hace? Nada, lo deja ahí y el que quiera hacerse un café la próxima vez que se joda y tenga que coger el adaptador, desenchufarlo, volverlo a poner y conectar la cafetera. No es muy difícil de hacer pero es un gesto de empatía el que si te estás aprovechando de una cosa que ni siquiera es tuya, el adaptador en este caso, si lo cambias de sitio sabiendo que ha estado siempre ahí, pues lo suyo es que cuando acabes lo dejes donde estaba. Es una regla que como que no hace falta decirla. Es un detalle, es un pequeño detalle, no es una norma súper rígida, no es que estés haciendo algo horrible, pero ya da señas de que eres una persona egoísta y que solo piensa en ti. Utilizas el adaptador para ti, lo conectas a tu máquina y cuando acabas te piras y no piensas en los demás. Eso para mí es una forma pequeña de egoísmo. Entre eso que me dejan mierda en el figurífico a alguien, que me han robado comida y tal y cual, pues ya he cogido y he dicho os quedáis sin cafetera gente y ya está. Y veremos a ver qué va pasando, pero de momento he tomado también la decisión de todas las cosas ricas que tenga yo de comida y demás, pues no se van a quedar abajo, me las tendré que quedar en la habitación que es donde tengo un candado y donde nadie puede pasar. Así que mañana o pasado, pues cogeré, iré a Emmaus, la tienda esta baratita, e intentaré buscar alguna caja de estas de almacenaje para ponerla debajo de la cama y ahí meter pues toda la comida y ese tipo de cosas que normalmente pues las podría dejar abajo, pero no, ahora no puedo porque en cualquier momento puede venir alguien y robármelo. Así que nada, ese es el plan. Ya está, vamos a entrar en materia. He llegado al trabajo, al nuevo trabajo, todavía no era mi trabajo, era un día de prueba, con lo cual he ido para allá con mi pantalón negro que me habían dicho, con mis zapatillas negras, he conocido a unos cuantos compañeros y me han empezado a decir un poco lo que tenía que hacer, sacar la terraza, después de sacar la terraza pues había que hacer otras cosas, pero hacemos una pausa aquí porque en el momento en el que yo estaba sacando la terraza me ha ocurrido algo, he sufrido un pequeño accidente y resulta que es que cuando estaba con dos mesas, una en cada sitio, pues me he tropezado con una de las patas y como llevaba las dos mesas cada una en un sitio, como por debajo del sobaco más o menos, no me he podido sujetar con nada, entonces me he caído, me he caído al suelo, pero vamos, casi a peso muerto, casi como un árbol. Primero he parado un poco la caída con la rodilla y luego he terminado un poco como de caer más hacia adelante, no ha sido a peso muerto, sino me habría escoñado la puta cara, pero como veis estoy bien, pero sí que es verdad que al parar casi toda la caída con el peso de la rodilla, pues me he rozado, al principio yo no lo he notado y he dicho, uff, me he rozado, me he rozado, me he rozado. Claro, a medida que pasaba el tiempo, digo, uff, me he rozado bastante, y luego me he mirado el pantalón y es que me he roto el pantalón de la pedazo de rozadura que he tenido con el suelo, me he hecho un agujero como así, en el pantalón, y luego, en el baño, cuando he ido al baño en un descanso que he tenido, me he visto la pierna y os lo voy a enseñar, ¿vale? Esto es la herida que me he hecho. Creo que se ve, más o menos, esas tres cosas, es lo que me he hecho. No está mal, ¿no? A ver, vamos a recoloquear esto un poquito. Me he hecho, pues, tres rozaduras, bastante grandes, la verdad. Y lo gracioso es que creo que nadie me ha visto, o alguien me ha visto y se ha pensado que no ha sido para tanto, pero del trabajo, yo diría que nadie me ha visto, o si alguien me ha visto, ya os digo, o se ha hecho loco, o no sé, pero nadie me ha dicho, oye, ¿estás bien? ¿Qué te ha pasado? Nada, porque me ha ocurrido en la terraza y todo el mundo estaba adentro, ¿sabes? Del local. Entonces, estaban a sus cosas, preparando sus cosas, no sé qué, tal, y yo no sé si alguien me habrá visto, yo creo que no, a mí nadie me ha dicho nada, así que mejor, porque la verdad que me da un poquito de vergüenza que el primer día me ha, vamos, si hubiesen visto de verdad la hostia que me he pegado, ¿qué hostia me he pegado, chaval? Con las dos mesas y todo por los suelos, madre mía, yo estaba afuera y una mujer ha gritado, ha dicho, ¡ay, ay, ay! Pero yo me he hecho loco, yo enseguida me he levantado y he seguido trabajando como si nada, ¿sabes? Como si nada. Entonces, bueno, pues ya está, eso ha sido lo extremo que he tenido hoy y ya está. O sea, luego el día ha pasado bien, el pasaje claro, ya iba con el agujero en la pierna, que me da un poquito de palo tener un agujero en el pantalón, pero bueno, no pasa nada. Nadie me ha dicho nada, ni me han recriminado nada, ni me han dicho, oye, ¿dónde bajan esos pantalones? Igual el jefe ha preguntado y el encargado a lo mejor me ha visto y le ha dicho, no, es que se ha caído, se ha caído el pobre, no le digan nada, no le digan nada, que es su día de prueba, a ver si le vas a hundir. Nada, no pasa ni media, ya lo digo, que la pena, como siempre, es que no hubiese, que a lo mejor hay, a lo mejor hay alguna cámara del propio local que me ha grabado, pero claro, si nadie sabe que eso me ha pasado a mí, nadie lo verá nunca, nadie lo verá, pero a mí me encantaría poder ver ese vídeo porque es una buena hostia, sería un vídeo muy bueno para poner aquí en este capítulo, la verdad. Si algún día consigo, la confianza para pedirle el vídeo al gerente de ahí o lo que sea, sería genial, sería genial para ponerlo porque menudo hostia me pegue el chaval. En fin, aparte de eso, el día ya, bueno, la mañana, era casi de noche, era las seis y media de la mañana, ya empezó un poquito a salir el sol, ya puse la terraza y bueno, y me empezaron a decir un poquito lo que tenía que hacer, que si cafetera, la zona de cafetería, yo soy el chico de la cafetería, ¿vale? Yo voy a ser el barista de allí, entonces sobre todo lo que voy a tener que hacer es poner cafés. Sí que es verdad que al principio me han dicho que no va a ser solo cafetería ni todo cafetería, sino que voy a tener que poner mucho énfasis en que todos los utensilios para la cafetería estén limpios, lo que son las tazas, los platitos de café, bueno, en fin, todo eso, la vajilla y todo eso, que esté todo bien, pero yo sé que eso no es solo el trabajo que tengo que hacer, o sea, ni de coña, porque lo he hecho, pero he tenido momentos bastante guapos de poner cafés y esto no es como en la otra cafetería donde todavía trabajo, donde todavía trabajo, que trabajo dos días a la semana, pero ni de coña nada que ver con la de cafés que ponemos aquí, o sea, ni de puta coña, chaval, ni de coña, he rellenado el molino que muele el café tres veces, tres veces en un día, normalmente yo allí repongo el, vamos, habré repuesto el molinillo de café pues dos o tres veces en los dos meses que llevo, o sea, imagínate, pero si es que a lo mejor allí podemos poner en la cafetería, podemos poner, yo qué sé, 30 cafés, a lo mejor, 30 cafés al día, 50 como máximo, y aquí perfectamente se pueden hacer 300 yo creo, a lo largo del día, pin, 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 viene muchísima gente a pedir cafés y vienen y me tengo que meter caña porque claro, estoy acostumbrado a un café, no sé qué tal y claro, me pongo el café, empieza eso, a salir el cafelito y yo mientras calentando la leche, no, 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 aquí tienes que poner un café, te piden un cappuccino que se vaya haciendo el cappuccino, que vaya saliendo el café le preguntas al siguiente que quiere y si te quiere pedir otro café lo pones y si son dos cafés pues tienes tres grupos por donde sale el café entonces puedes hacer tres cafés al mismo tiempo o sea que tengo que organizarme y previsualizar la cantidad de cafés que tengo que hacer y demás porque porque si no no das abasto como atiendas a una persona hagas un café porque claro es hacer un café pero tienes que hacer el café prácticamente todo en el momento no es que tengas esta cantidad de café ya hecha o esta cantidad de leche ya caliente porque hay mucha gente que te pide que si avena que si tal que si sin lactosa normalmente estás todo el rato calentando leche nueva eso lleva un rato tienes que meterte caña porque si no te comen y a mí me han comido me han comido varias veces no porque no sea rápido que yo puedo ser rápido y lo soy de hecho porque en algún sitio ya me lo han dicho que a pesar de a lo mejor de no tener experiencia en un campo o en concreto o lo que sea me cogían porque yo era muy rápido trabajando entonces yo sé que soy rápido porque sé que cuando hay que moverse es que me muevo que da gusto verme ¿sabes? me muevo muy rápido pero claro aquí en este lugar me han cambiado algunas cosas los cafés no se hacen exactamente igual que en la otra cafetería entonces claro tenía que ir aprendiendo sobre la marcha ahora tenemos dos tipos de café para según el café que me pidas normalmente en la otra cafetería da igual el café que pidas que solo tenemos un tipo de molienda aquí no aquí hay dos tipos de molienda y no es lo mismo que me pidas un late por ejemplo o un late macchiato a que me pidas un café solo ya son moliendas diferentes entonces ya me he tenido que empezar aprendiendo eso y bueno hay varias cosas más en fin detalles de cafés y tal que en cada sitio se hacen diferente y tienes que aprenderlo la base ya la tengo porque la base la idea de lo que es un café de lo que es un late de lo que es un cappuccino tal 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 lo sé pero claro me he vuelto un poco loco porque hacía cosas que son errores de una persona que no ha trabajado ahí nunca no errores de una persona que no que no conoce el oficio de barista vale así que pues nada se ha dado bien cuando he hecho el primer descanso pues me han dicho oye que bastante bien tal no sé qué sigue así trabajando y si al final del día sigues así y tal pues ya en principio probablemente te contrataremos porque el lunes vino un chico a hacer una prueba también y tal pero pero tú nos has gustado más la verdad tú se te ve muy majo muy natural con la gente tal no sé qué así que guay eso ya me ha dado un poco más de motivación para seguir durante el día echándole ahí ganas y ganas y ganas y ya está no hay mucho más que deciros o sea que es un sitio enorme que hay muchísima gente trabajando que entra un montón de gente luego a mitad del día he estado haciendo otras cosas pues llevando platos hay gente que pide un plato yo que sé de pasta por ejemplo y le dan un número como cuando vas al McDonald's que coges un numerito lo pones en la mesa y te toca buscar ese número por lo que es la tienda entonces cuando sale de la cocina un número de yo que sé un plato de pasta o de ¿cómo se llama? emperador un filete de emperador pues te viene con un número pues tienes que coger el plato los platos o lo que sea e ir por toda la zona buscando la mesa que tiene ese número y puede estar en cualquier lado puede estar en la terraza puede estar en el piso de abajo puede estar en el piso de arriba no lo sabes así que te toca dar vueltas por ahí como un tonto con un plato varios platos en la mano hasta que encuentras la mesa un poquito de jaleo ahí en el momento de la comida porque viene mucha gente a pedir comida y demás pero pero bien se lleva bien yo creo que se se puede hacer yo creo que sí aparte de eso pues nada luego el resto el cierre es muy rápido el cierre es muy rápido el cierre se trata de de limpiar mi zona la zona donde está la cafetera y el lavavajillas y demás recoger terraza y meter cuatro cosas adentro del local y ya está y fin no hay no hay mucho más que hacer por lo menos en este caso no sé si otros días tendré que hacer más cosas durante el cierre pero hoy no he hecho nada más que eso y nada y ya estaría y finalmente pues me han contratado me han dicho que sí que les gusto que me cogen que sí me interesa y le he dicho que sí que obviamente claro que me interesa y ya está hemos quedado en que mañana le llevo los papeles y ya está estoy matado porque obviamente no he dormido y me he tirado currando desde las seis y media de la mañana hasta las siete prácticamente hasta las siete es verdad que he hecho un descanso de una hora y un descanso de veinte minutos y otro descanso de veinte minutos he hecho tres descansos entonces bueno es una hora y cuarenta minutos que que me he comido yo para descansar que eso también se agradece pero que es por ley que es por ley que te dicen a las nueve descansito a las doce descanso de una hora y luego no sé si a las tres tres y media otro descansito de veinte minutos así que está bien y nada ya está mañana les llevo todos mis papeles me dan de alta lo antes posible y en principio me han comentado que dentro de unos diez días o así o sea se viene el final de esta semana ya queda jueves viernes sábado y domingo y luego la siguiente semana todavía no pero ya la siguiente en principio trabajo en principio a finales de este mes ya empezaría a trabajar con ellos así que estoy contento estoy contento la verdad sé que no se me puede a lo mejor no se me nota mucho estoy contento estoy contento porque he conseguido pues lo que andaba buscando un contrato indefinido un buen salario buenas condiciones laborales y tal pero yo que sé supongo que como quiero más como quiero más y no es que sea una persona que siempre vaya a querer más y nunca me vaya ¿cómo se dice? es que no sé no conozco ni esa palabra ¿cómo se dice? cuando te resignas ¿no? cuando aceptas lo que tienes que no te conformas eso no es que sea una persona que nunca se conforma con nada es que a ver acabamos de empezar y creo que en este país si curras mucho puedes conseguir grandes cosas y ya os dije que yo mi intención es llegar a 10.000 al mes y yo creo que no es imposible ni es una cosa de locas o sea de locos en España igual ganar 10.000 al mes es un poquito más difícil creo que es un poquito más difícil no digo que sea imposible habrá gente que lo haga pero ganar 10.000 al mes para una persona como yo que no tiene que no es arquitecto que no es abogado que no es informático ingeniero en fin ese tipo de cosas ganar 10.000 es una meta difícil pero creo que se puede llegar ahí ¿vale? sin embargo en España si no tienes una carrera si eres un barista y alguna cosilla más es más difícil creo llegar a 10.000 pero claro es verdad que no es lo mismo los precios y demás no es lo mismo ¿vale? no es lo mismo tampoco se puede aplicar ganar 10.000 allí a lo mejor es como ganar aquí 15 o 20 más o menos ¿vale? entonces bueno espero que me entendéis que ganar 10.000 estaría de puta madre y es lo que voy a intentar ¿cómo? bueno tengo muchas ideas tengo muchas cosas en la cabeza gente ganas de trabajar y motivación así que ya lo veremos de momento hemos avanzado hemos subido un poquito más de nivel esperemos que todo vaya bien que siga currando que les siga gustando como trabajo y a mí también que me guste todo y que ya por lo menos esté aquí los próximos meses como mínimo ya se lo comentaba antes a un colega digo meses pero es probable que a lo mejor sea a lo mejor podemos estar hablando de años ya veremos ¿vale? todo dependerá si ellos están contentos conmigo y si yo estoy contento con ellos en principio la idea es buena y el salario y las condiciones son buenos yo creo que esto va a durar un tiempo la verdad no es una cosa de una cosa pasajera ¿no? un trabajo como este y demás no es una cosa que dejes a la ligera ¿no? muy a la ligera no es fácil conseguir no es fácil conseguir este tipo de trabajo yo creo para una persona que no es de aquí que no habla el idioma 100% y que lleva en Suiza poquito tiempo creo yo no lo sé a lo mejor sí a lo mejor podría conseguir cosas mejores pero yo creo que está bastante bien bueno gente vídeo largo el de hoy porque había muchas cositas que contar voy a descansar un montón mañana os contaré el día será más tranquilo pero alguna cosilla hay que hacer en el momento voy a descansar porque estoy muertísimo chaval pero muertísimo bueno gente gracias por estar ahí y nada y nos vemos mañana ¿vale? chao chao chaval 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 ¡Gracias!